Esta es la última pregunta de esta sección y vamos a responderla todos con la manito atrás. Y dice, ¿dónde están los ladrones? Yo sé. A ver, Mayra. El congreso. Pero Mayra, ¿cómo es eso? ¿Dónde se fue eso usted? Me lo hizo mi mamá. ¿Quién es la congreso? ¡Mira! ¿Por qué, Mayra, dices tú que están ahí? Me lo dijo mi mamá. Es porque me lo dijo mi mamá. Se acabaron las preguntas. Gracias. 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 Gracias.